Y evitar las alzas injustificadas de precios en los productos de mayor consumo en esta época, como por ejemplo la comida, la bebida y la ropa, es el objetivo de una serie de verificaciones de la Defensoría del Consumidor. En lo que va del plan de fin de año 2022, la Defensoría ya ha realizado 217 inspecciones, con el objetivo de evitar aumentos indebidos de precios que pongan en desventaja a los consumidores, principalmente en la adquisición de productos como ropa o comida. Defensoría del Consumidor se mantiene en esta temporada de fin de año activa en diferentes sectores, entre ellos tenemos toda la verificación de la temporada navideña, hemos realizado ya 217 verificaciones a nivel nacional, 14 de ellas hemos detectado incumplimientos con relación al producto vencido y también la falta de información de promociones y ofertas. Salazar detalló que son 66 puntos a nivel nacional, donde se está brindando atención a consumidores, principalmente en centros comerciales, plazas y zonas de alto consumo. En materia de la verificación de precios de alimentos e insumos agrícolas, hemos realizado cerca de 145 mil verificaciones, de estas hemos obtenido indicios de incrementos injustificados de precios para activar en este caso investigaciones en 350 casos y de ellos ya tenemos 94 casos que ya se han presentado al tribunal sancionador, de ellos pues 32 ya fueron multados con multas que superan los 123 mil dólares. La Defensoría del Consumidor recordó a la población salvadoreña que al detectar aumentos injustificados de precios, no duden en reportarlos al teléfono 910 o a través de las diferentes redes sociales o puntos de atención. Informo, para Noticiero Hechos, Romel Hernández.